La vida en el Señor y la vida de servicio siempre es de paso a paso y de nivel en nivel. Y cuando Él nos promocionaba siempre nos hablaba acerca de esa carta a Timoteo, que nos dice que debemos presentarnos a Dios aprobado. Y nos habla también del diaconado, del servicio, pero yo tengo que guiarme por lo que el Señor me ha dado. Y quiero dejarle esta noche una palabra, no sé cuántos tienen las hojitas ya. Bien, en esa hojita usted va a tener como una guía de lo que es, tengo allí siete puntitos, pero en realidad es más rápido lo que vamos a ir viendo hasta el punto seis, creo que es. Y luego sí, vamos a dejar esa palabra que el Señor nos ha hablado, para luego hacer los nombramientos y orar por esa impartición de la que voy a hablar en esta tarde, que es el cultivar, ¿verdad?, nuestro llamado. Por eso es que es tan importante cultivando nuestro llamado. Y nos habla Job, en el capítulo ocho, el verso siete, dice, aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Y este verso golpeó mi corazón en una de las mañanas donde el Señor me habla. Y la verdad que me di cuenta de algo, que según el Dios al cual yo respondo, más allá de ese Dios corporal que muchas veces tenemos, ese Dios que me puede dar un estado, diríamos, futuro, ese postrer estado es lo postrero, lo que viene. Eso que viene, eso que viene, va a ser tan grande como el Dios que yo tenga en mi corazón. Amén. Así que ese Dios al que sirvo es el que me puede recompensar. Así que es muy importante que yo en esta tarde tome una visión del Dios al cual sirvo. Porque según el Dios al cual sirvo, es del cual yo voy a obtener recompensa. Si yo sirvo un Dios pequeño, entonces voy a tener una recompensa pequeña. Pero si sirvo un Dios grande, mi visión sea grande, y de eso vamos a hablar, cultivando nuestro llamado, tiene que ver con la visión. Entonces esa recompensa va a ser realmente grande a mi vida. No importa lo que yo haga, tiene que ver con el llamado y la obediencia y el cumplimiento de ese llamado. Amén. Amén. Vamos a la oración allí, esa frase que yo siempre le dejo. Dice, en la pequeña pieza que ponemos en su lugar en obediencia, en el gran plan de Dios. Hoy vamos a hablar de ese Dios grande. En la pequeña primera pieza que ponemos en su lugar en obediencia, en el gran plan de Dios, que como un rompecabezas se comienza a armar, está planteado el desarrollo y final de todo el potencial para la realización de nuestro llamado. O sea, en el comienzo, en el primer paso, en la pequeña cosa que yo haga en obediencia, en ese primer comienzo, en esa primera entrega. Si yo comienzo a ser obediente en lo pequeño, entonces comienzo, como dice el final de esta frase, a desarrollar el potencial que me llevará a la realización final de mi llamado. Todo comienza con algo pequeño. Todo comienza con algo que yo comienzo a hacer en obediencia. A veces, ¿por qué digo en obediencia? Porque usted no ve el resultado. Usted ve el resultado cuando obedece. Muchas veces queremos ver el resultado antes de accionar. Pero si yo acciono en obediencia, voy a ver la recompensa. ¿Amén? Así que vamos al primer punto. Cuando hablamos, estamos hablando de la visión. Cuando hablamos del propósito y del llamado, no podemos dejar de hablar de la visión. La visión es una realidad que nos debe unir corporativamente. Usted preguntará, ¿por qué estamos reunidos esta tarde? ¿Por qué si cada uno hace su trabajo en cada lugar? ¿Por qué tenemos que venir a Rosario? ¿Por qué tenemos que unirnos? ¿Por qué tenemos que mostrar lo que hacemos? Y por qué tiene que haber esos escalafones, como lo hay, que en la convención vamos a hablar acerca de esos escalafones, de esas jerarquías y de la visión que el Señor dio al ministerio para los rediles, que es la visión que tiene Salomón cuando él tenía 250 gobernadores. Entonces, allí vamos a desarrollar lo que es la visión de la iglesia a través de los rediles. Pero usted quizás se pregunte, ¿por qué? Bueno, porque tenemos que crecer corporativamente. La visión de la iglesia se tiene que desarrollar a través de nuestra vida en forma corporativa. No vamos a crecer a no ser que estemos juntos unos a otros. O sea, no podemos crecer solos. Usted no puede con su propia visión, lo que a usted le parece, crecer. Usted tiene que estar enganchado con alguien. En Mateo 9, 35 al 38, voy a leer algo que el Señor me mostró. Dice, recorrí a Jesús todas las ciudades y aldeas enseñándose en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la miez es mucha, más los obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de la miez que envíe obreros a sus miez. Y en un momento, el Señor me muestra la iglesia y me muestra lo que Él quiere hacer. Y me decía, estas son tus semillas. Y lo que yo entendí es que tenía que predicar viendo liderazgo, aunque no lo fueran. Y mi gran comisión, por eso tenemos la Escuela de Profetas desde el comienzo, es predicar enseñando para crecimiento. Porque es en ese momento que impartimos la sabiduría, el conocimiento de la palabra del Señor, que estamos creando en el otro alguien semejante a uno. Y el Señor decía, veo a todas las ovejas como que no tienen pastor. Y aunque Jesús iba por toda la saldía y sanaba, predicando y sanando toda dolencia, Él se daba cuenta que sobrepasaba la necesidad a lo que había para solucionarlo. Entonces, Él decía, ustedes oren, no que vengan las multitudes, sino los obreros. Y hermanos, esto es algo que nosotros tenemos que orar. Cuando nosotros oramos por personas, porque seguramente usted tiene un redil y usted ora que la gente venga a su redil, no ore que vengan personas, que venga la gente, como a veces oramos, Señor, que venga la gente. No, que vengan obreros a tus mies. Claro, llegarán hasta inconversos, pero potencialmente son obreros. Que usted los pueda ver obreros desde el comienzo. Que usted pueda ver que esa persona va a ser un liderazgo, que esa persona va a estar comprometida, que esa persona va a tener una revelación, una sabiduría, y que va a poder compartir en fidelidad y transmitir la visión del Evangelio, la doctrina de la Iglesia, la visión de la Iglesia, y va a poder alcanzar. Y mientras usted se vaya reproduciendo y multiplicando en la gente, entonces usted va a tener eso que usted muchas veces pide, como a veces nosotros pedimos, Señor, envía las multitudes. Pero si no tenemos la contención, Dios es sabio, y Él es el mayor administrador, y Dios envía lo que podemos contener. Así que si tenemos liderazgo, cuando yo comencé a enseñar, éramos cinco. Así que los días jueves yo me sentaba y alrededor se sentaban las personas, y yo comenzaba a enseñar la palabra de Dios. Así comencé. Después vinieron más y más, y los jueves se hicieron clásicos de enseñanza. Pero esas personas crecieron, esas personas maduraron, se hicieron liderazgo, quisieron ir, quisieron trascender las fronteras de la ciudad, ir a lugares. Entonces, nosotros no es que andamos llamando a la gente, usted me va allá, y usted se me va a Santiago, y usted se me va allá. No. Usted nos viene a decir, queremos irnos, queremos ir. Y sabe la gente que salió de aquí, y aún están trabajando en otros lugares, y a veces por comodidad, porque queda más cerca, o por lo que sea, se va a otros ministerios. Y gloria a Dios, si están haciendo la obra. Amén. Pero es porque nosotros vemos en cada persona un liderazgo. Usted no menosprecia a nadie en su redil, hasta el más pequeñito, ese que a usted le parece que no va a hacer nada. Si tiene una real conversión de corazón, esa persona le es un liderazgo. Amén. Así que oremos que el Señor mande obreros a sus mies. Comenzamos con el punto 6, que habla acerca de la unción. ¿Cuántos saben qué es unción? Unción es presencia de Dios. Vamos a leer Primera de Reyes, 19-21. Sin unción no hay visión, y sin visión no hay ministerio. Dice, y se volvió y tomó un par de bueyes, y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne, y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías, y le servía. Aquí tenemos a Eliseo. Eliseo dio un público testimonio de que quería servir a Elías. Él dice que volvió, mató los bueyes, o sea, lo de lo que él trabajaba, lo dio al pueblo como diciendo, aquí estoy, yo no voy a trabajar más, renuncio a todo esto y me voy con el profeta. La unción le puede costar todo. Amén. La unción no tiene precio, digo yo, pero nos puede costar todo. Porque la verdad, no podemos comprarle la unción a Dios, no tiene precio, pero nos cuesta todo. Él dio todo. Él tuvo que dejar todo. Y antes de ir a Primera de Reyes 18.38, quiero hablar acerca de a quién él quiso servir. Yo no sé si usted sabe a quién sirve. Usted va a decir, sí, a Dios. Bien. Eliseo tenía que servir a Elías. Elías era el, como decíamos, el maestro de los profetas. Entonces, Elías, entre los 850 profetas falsos, 450 de Baal y 400 de Acera, él fue el único que hizo descender fuego del cielo. Con Elías no se jugaba, ¿verdad? Usted no le podía, no tenía que hacerle enojar al profeta. Y Eliseo, porque la verdad, cuando nosotros nos acercamos a Dios y decimos, quiero servir a Dios, la situación es, ¿a qué Dios sirvo? ¿Al Dios que yo me hago la idea de servir? ¿Al Dios que me presenta a mi líder? ¿Al Dios que veo los domingos en la iglesia amando a toda la gente? ¿O al Dios que a mí se me revela? Bueno, usted tiene que servir al Dios que se le revela. ¿Verdad? Y ese Dios que se le revela es fuego consumidor. No es un Dios con el cual andar jugando, por más amor que sea Dios. Dios es amor. Pero por más amor que sea Dios, no es un Dios para juegos. Dios tiene hijos a los cuales ama, pero tiene siervos a los que les llama la atención. A los que les reclama ese servicio. Y ese servicio tiene que ser hecho con excelencia. Si usted ve la relación entre Elías y Eliseo, usted se da cuenta que Elías no le palmeaba la espalda a Eliseo. No le andaba diciendo cosas lindas y buenas, sino que por el contrario lo trataba recio. Lo trataba porque era su siervo. Siervo quiere decir, estoy a tu servicio, pídeme lo que quieras. Es decir, estoy las 24 horas delante de ti para servirte. No importa lo que tú pidas, yo lo haré. Soy tu esclavo. Lo que pasa es que a veces cuando nosotros decimos, quiero servir a Dios, lo que estamos diciendo, quiero que todos me miren cómo sirvo a Dios. A veces lo que queremos decir es, quiero que todos sepan que estoy al lado del pastor o de la pastora. Eso no es servir a Dios. Eso es servirse a su orgullo. Servir a Dios es que yo ya no exista, que es Cristo que vive en mí. Servir a Dios es temerle al punto de que lo voy a servir porque temo no agradarle. Eso es servir a Dios. Servir a Dios es servir en la oscuridad, aunque nadie me vea y nadie me recompense, yo estoy sirviéndole. Vamos a leer este verso. Primera de Reyes 18, 38. Dice, entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Elías no era un aprendiz de profeta. Elías no solamente que desafió al pueblo a ver a quién iba a servir, sino que él dijo, a ver, echen agua sobre el holocausto una vez, otra vez, y otra vez. Dice que el agua saltaba por la zanja. Los demás, los que servían a los dioses falsos, habían estado desde la madrugada hasta el mediodía, danzando, gimiendo, pidiendo que el dios falso Baal lanzara su fuego, consumiera el holocausto, y no lograron nada. Hasta el punto que se zajaban, dice que se cortaban, como ellos acostumbraban, saltaba la sangre de ellos, y como diciendo, estamos en sacrificio, queremos que tú sueltes tu fuego, y esto y lo otro, y nada sucedió. Pero a la hora del sacrificio, dijo Elías, a ver, pueblo, vengan. Entonces el pueblo vino delante de Elías y de su altar arreglado, y él hizo echar agua una vez, y mojó todo, y otra vez, y otra vez. Era muy difícil que un fuego naturalmente ardiera en esa leña que había mojado y había llenado la zanja y corría el agua. Ese es el dios que servimos. El dios de las cosas difíciles. El dios de las cosas imposibles. Pero así como Dios hace cosas imposibles, así de la misma manera, nosotros tenemos que reconocerlo. Ese dios que hace y produce lo que no se ve. Esas cosas que manifiesta que son imposibles para el hombre. Que usted puede decirle confiadamente a una persona que tiene cáncer, que tiene sida, que está metida en la droga, que tiene problemas matrimoniales, cosas totalmente imposibles de ser cambiadas hasta por la ciencia médica, y confiar que ese dios, que luego de ser totalmente empapado ese holocausto, ese dios que mandó fuego del cielo y consumió el holocausto, pueda consumir esa necesidad porque ese es su dios. Pero así como ese es su dios que hace las cosas imposibles, nosotros, portadores de ese dios, nosotros, portadores de esa excelencia divina, también tenemos que mantenernos en esa dignidad. Por eso es que según el dios al que yo sirvo es la recompensa que voy a obtener. Dios no es un dios que esté aprendiendo a hacerlo. Él es dios. Y él dice que, Elías dijo, muéstrales quién es dios. Y dice que descendió el fuego y consumió el holocausto, las piedras, el polvo, y aún lamió el agua que estaba sobre la zanja. Ahora, usted y yo, en esta tarde, esperamos cosas grandes de dios. Y seguramente usted quiere la unción de este dios poderoso, este dios de Elías. Por eso cuando la Biblia se dice el dios de Elías, se dice el dios poderoso. Porque también está el dios de los diez que fueron a ver la tierra prometida y vinieron diciendo, no, no podemos, porque allá hay gigantes. No podemos, porque tienen las ciudades fortificadas. No podemos, porque nosotros a ellos le parecemos langostas. No podemos, pero cuando decimos el dios de Elías, estamos diciendo el dios grande, el dios poderoso, el dios que tiene grandeza y que se manifiesta de una manera que nosotros no podemos entender. Ahora, Eliseo dice, al lado de Elías aprendió. Y cuando llegó el momento de que Elías iba a ser arrebatado, cuando llega el momento de que la visión cambia, como ahora el ministerio está haciendo un cambio, ahora el ministerio ya está lanzando su salto ministerial, ahora el ministerio está haciendo una vuelta, un desvío, no sé, yendo a otro nivel para decir una frase ya muy hablada, pero es algo que Dios nos ha hablado. Cuando ya sucede esto y Elías le dice a Eliseo, su servidor, ¿qué quieres que te haga antes que yo sea quitado de ti? Eliseo, al lado de Elías, había aprendido quién era el dios al cual Elías servía. Y él dice, una doble porción de tu espíritu, una doble porción de ese espíritu que desciende cuando tú oras, que Dios se manifiesta cuando tú hablas, cuando dices, por mi palabra habrá agua o no habrá agua, habrá lluvia o no habrá lluvia, habrá aceite que no mengüe, habrá dina que no escasee. Esa palabra que sana, esa palabra que liberta, yo quiero una doble porción de esa unción. Gracias. Gracias.